¿Cómo andas, Facu? Estoy bien, Freddy. Un gusto. Un gustazo, hermano. ¿Así que vos sos el rompe-siestas de acá de la esquina? Ah, sí, sí. Hace ya varios años que vengo rompiendo siestas de la gente y bueno, un gusto. El rompe-siestas es porque es buen chantador el tipo. Hay vecinos acá que dan fe. Mira, yo voy a buscar un testimonio. Allá, hace unos años funcionaba. Allá en la esquina, en aquella chava que estaba allá. A mí me encantan los pueblos chicos, así que puedo estar una hora hablando de Facundo y de esquina. ¿A vos no te dejaba dormir la siesta, este otro? No me dejaba dormir. ¿Podés creer vos? Explícale a la gente que por ahí nunca vio a alguien jugando a las bochas en la calle. ¿Por qué no te dejaba dormir? ¿Vos te acostabas y qué sentías? Porque yo me acostaba, cerraba el negocio, me acostaba a dormir y el mozo dele con las bochas. ¿No te dejaba dormir así? No, le decía y no me hacía caso. Salió bueno, ¿eh? Parece que va a ser bueno. Menos mal que salió bueno. Bueno, no dejaba dormir la siesta. ¿Dónde estuviste jugando ahora? Estuve en Carlos Barbosa, en Brasil. Uy, pará que estamos aprendiendo donde queda esquina. Vos me decís, ¿cómo se llama Barbosa? Carlos Barbosa se llama el lugar. Está al norte de Puerto Alegre, a dos horas de la ciudad de Puerto Alegre. Y ahí, Facu, se juntaron los mejores de Latinoamérica a jugar que un panamericano. Sí, un panamericano que estaba... había seis países, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Argentina y no recuerdo el otro. Pero bueno, ese panamericano fue clasificatorio para el Mundial de Roma ahora en septiembre. ¿Y te vas para Roma? Sí, logramos de siete modalidades, seis plazas para el Mundial, así que muy contento por el desempeño que tuvimos. Bueno, Manuel, la que tiene puesta la tenés, es la camiseta de la selección, sería como la selección nuestra. Claro, la camiseta de la selección argentina, es una de las tres camisetas que tenemos. Bueno, venimos a mostrar el periódico, vamos a mostrar el trofeo, porque acá, en la esquina, cuando lo vieron llegar, el tipo, mirá lo que trajo. ¡Uh, pesa, che! Sí, es pesado. Es pesado, yo lo agarré con una sola mano. Esta, una es del segundo lugar, el campeonato de parejas. Mi compañero fue Lucas Zuculino, que es de la ciudad de Coronel Maldés. Y bueno, y la otra, me vendría ese medalla de oro en tiro de precisión, que es el trofeo también. Bueno, ya vimos un tiro de precisión que fue el mío, ¿querés que lo dejemos acá? Dejalo acá, ya vimos un tiro de precisión muy bueno, excelente, que fue el mío. ¿Qué es un tiro de precisión en bocha que te hace el mejor a nivel sudamericano? Bueno, tiro de precisión es como tirar bochazos, con distintos objetivos, te ponen una bocha al lado, por ejemplo, te ponen una bocha roja al lado y otra blanca. El objetivo siempre es tratar de sacar la bocha blanca sin mover el otro objetivo. Entonces vos vas tirando y a medida que vas pegando o vas sumando puntos, te dan un putaje y es el que te hace ganar o estar ahí. ¿Y cuántos metros más o menos, a qué distancia lo haces? Y bueno, se empieza de 15 metros hasta 27, que es la cancha de Rafa Bolón, donde yo jugué ahora. Esto me olvidé. Escucha, ¿no te animás a chantar la que dejé ahí, en la sombra? Bueno. A ver, vamos a probar. Estaba nervioso porque me dice, no me hagas tirar en vivo, no me hace que pase vergüenza. Freddy. A ver, para, espera, vení. La voy a acomodar, así la tenemos en el sol, a la bocha. Freddy, ¿vos nos escuchás? No, es muy cerca. Andá más allá, andá, andá. Freddy, ¿no estás escuchando? Sí, sí, sí. Ahí lo escucho, sí. ¿Vos sabés, Freddy, que estoy viendo las imágenes y yo tenía, estaba acostumbrado a ver el bochófilo que juega con las alpargatas blancas, que la cancha esa agrada no se toca. Yo lo veo que está jugando a zapatillas. ¿Cómo es esto? ¿Vos jugás con zapatillas, con bochas? ¿Tienen que usar gorra como usaban antes? ¿Cómo es? No, no, ahora, bueno, la indumentaria la da la Confederación Argentina de Bochas, que es la remera, y bueno, nosotros como jugador nos ponemos de acuerdo en usar el mismo pantalón y todo eso. Nosotros usamos una indumentaria que es con media blanca y después distintas zapatillas y bueno, tratar de tener en la ropa parecida a nuestro compañero, digamos. ¿Y las zapas que usás son especiales o...? No, no, se puede usar cualquier zapatilla. Ah, porque antes se usaba una zapatilla especial. Claro, antes se usaba alpargatas, alpargatas blancas para jugar y bueno, eso lo sacaron hace poquito, entonces ahora se puede jugar con la zapatilla y que a uno le queda más cómodo. Bueno, ¿cómo se llama el pueblo, la ciudad de Brasil donde jugaste? Carlos Barbosa. Carlos Barbosa, me confundo con Rubén. Escucha, ¿en Carlos Barbosa estabas nervioso? ¿Cómo era el momento ese? Sí, siempre hay nervios antes de una competencia y bueno, me costó un poco, porque yo era el que más experiencia tenía de todos los chicos que fueron, entonces tratar de dar tranquilidad al equipo para que ellos no se sientan tan presionados y bueno. Bueno, escúchame. ¿Pase lo que pase ahora? ¿Estás nervioso ahora? Sí, estoy nervioso. Te están viendo por DirecTV, por el 135, en todo el interior, todo el mundo bochófilo, en Gioffre Norte, en Racing de Nueva Italia. Freddy. También tiene sus créditos ahí. No le metas presión. En la Bull también, ahí está la federación, ¿no? La federación está ahí en la Bull. Bueno, vamos a ver si yo, no te armas que yo el clank lo hago yo con la... Ahí va el campeón, ¿eh? Los nervios que tiene mi alma. ¡Ay! ¡Excelente! ¡Bravo! Grande, Facundo. ¡Bien, bien! ¡Bien, mal, Facundo! Recién le pregunté, ¿vos sos el Messi? Esperá, nos vamos a poner venir, así no te da asombro. El Messi de las bochas. Te pregunté, ¿vos sos el Messi? Y él con... No, y con toda humildad me dijo, no, yo no soy el Messi. ¿Quién es el Messi? Para mí el Messi es Nico Preto. Está ahora jugando en Italia y bueno, para mí el mejor jugador del mundo es Nicolás Preto. ¿Y él está allá por su actividad? Sí, por las bochas. Se fue a vivir una experiencia que hace mucho la tenía en mente y bueno, se le dio por tres meses ir a jugar a Italia. Bueno, ¿y vos cuándo te vas a Italia ya a representarnos a los argentinos? Eh, nosotros tenemos el Mundial en Roma el 10 de septiembre. Sería ahora dentro de poco nomás. Bueno, listo. Nosotros seguimos, te vamos a acompañar, amigo, desde acá, desde esquina, departamento Río Primero. Saludo a toda la gente que nos está viendo en el interior por DirecTV y también por las cooperativas que toman la señal del 12. Acá, se va el campeón, levanto la mano. ¡Vamos todavía! ¡No lo dejaba dormir en la siesta de ese ruido que acaban de escuchar ustedes recién.